Hola hija, que linda estas, claro, hoy cumples 15 años, bienvenida a tu fiesta Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Cumples 15 años mi niña, que los cumplas muy feliz Solo te pido mi niña, que no olvides tu niñez Y tampoco estos viejitos, los que te vieron crecer Y que si un día se enojan, y no puedes comprender Quiero que entiendas mi niña, que lo hacemos por tu bien Hace 15 años mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer Hoy cumples 15 años, hoy se va mi niña Pero a cambio, llega una hermosa mujer Te queremos mucho, hija Entiéndenos, hija mía Si a veces, no te dejamos salir Y tú te pones rebelde Y piensas ¿Por qué son conmigo así? No importa que hayas crecido No nos importa la edad Sigues siendo nuestra niña Y siempre Siempre te vamos a amar Hace 15 años mi niña Hace 15 años mi niña, nos alegraste al nacer Hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer Dejas atrás tantas cosas, tus juegos y tu niñez Pero esperabas ansiosa, tu ya querías crecer